¡Hola chicos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que super, super, super y millones de super bien. Ya tenemos 10 suscriptores, 10 suscriptores a nuestro canal de recetas de Mari. Me encanta y en un video ya tenemos mil vistas chicos. Estoy super feliz, quiero que caiga lluvia ahora mismo, lluvia por favor, no, no caiga, no caiga pues, ya, chicos, ya. Chicos, hoy día estamos en un nuevo video que abajito dice, abrimos las compras. Pues el video anterior trataba de, estábamos en Real Plaza, Plaza Bea, pues hoy día les voy a enseñar todas las compras, pues supuestamente de mis animales y los míos. Pues chicos, vamos a comenzar este video. Pues chicos, hemos comprado, como les dije, mishka de carne para los gatos bebés. Atún, para el gato bebé. Mmm, delicioso. Un mazo para hacer los videos de plastilina. Compramos tres plastilinas. Y un jugo de plastilina que costó, pues, más o menos. Esto vino con esto. Una plastilina grande, color morada. Y pues, a ver, a ver. Pues, hemos comprado unos lápiz labial. Y pues ahora que ya les enseñé todito, ahora sí, vamos. Veamos cómo se usan los regalitos que hemos salido para ustedes. Pues chicos, ya estamos aquí, súper felices. Hoy día les voy a enseñar cómo se usa este juego de plastilina. Debemos agarrar solo un color. Vamos a agarrar el color naranjado. Vamos a abrirlo. Y vamos a sacar la masita esta. Un poco de masa. Y la vamos a hacer en forma de bolita. Vamos a abrir lo que está aquí. Y pues, lo vamos a meter cuidadosamente. En todo el cuadrito debe estar lleno. Y pues, como ustedes ven acá, triángulo, rombo, cuadrado y círculo. Vamos a ver cómo nos sale. ¡Oh! ¡Hermoso! Miren con qué facilidad podemos hacerlo. Pues chicos, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y pues, y pues chicos, también les iba a enseñar algo. Esto no solamente es para sacar como fideitos estos. No, también se puede sacar estrellitas. Y pues, una carita. ¡Vamos allá! Pues, vamos a agarrar la plastilina Play-Doh. Y lo que vamos a hacer es rellenarla por la parte de estas puñitas. Vamos a ponerla así. Y pues, lo único que debemos hacer es así ponerla todo. Y pues, aplastar muy duro. El exceso, sacarlo, aplastarlo. Y pues, nada, vamos a ver cómo nos salió. ¡Hermoso! ¡Divino, chicos! Miren cómo sale. Vamos con la carita esta. A ver, un poquito más de plastilina. Ponerla acá, con nuestros dedos. Amasarla así. Chancarlo por unos minutos. Y ya está. ¡Miren cómo salió la carita! ¡Hermoso! ¡Divino! Y pues, chicos, vamos a volver a hacer la carita. A ver cómo nos sale mejor. Lo que me estaban diciendo es que no salió muy bien en la cámara. Ustedes lo pueden hacer de diferentes colores. Y pues, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Voy a enseñarles, claro que sí. Pues, chicos, tenemos Mishka. Esto no nos voy a poder enseñar ahora. Porque pues, mi gato, no sé dónde está. Se ha perdido por ahí. Pero lo que sí sé es que en un video muy especial de los 10 suscriptores. Y en un video... ¡Oh! ¡Ven! ¡Miren! Él es mi gato, ¿ven? Él es un gato súper hermoso, súper tierno. ¡Me encanta! Y pues, sé que les va a gustar mucho este Mishka. Pero no le voy a dar ahora. Le voy a dar otro día. Pues, cuando se porte bien. Y pues, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Pues tenemos un video muy súper preparado. Estamos preparando todas las cosas. Las luces, la música, la canción, el baile. Y vamos a preparar todo, todo, todo. Para... En un video. Porque tuvimos mil vistas, chicos. ¡Uh! Mil vistas. Es como para mí, mi vida. Y pues, chicas y chicos, que me están viendo. Aunque este canal es de chicos y chicas. Estoy muy feliz porque recién va a pasar un mes de mi canal que estoy acá. Acá mismo. Acá hay recetas de Mari. Pero este es un nuevo canal, claro. Recetas de Mari. Y un bajo. El mundo de Mari. Pues, chicos, estoy muy feliz porque hemos llegado a mil vistas. Ya. Y diez suscriptores en menos de un mes. Faltan aproximadamente tres días para un mes. Pero estoy muy feliz por su apoyo de ustedes. Por Gianfranco. Gianfranco Frito. Estoy muy, muy feliz por Nexty Perú. Y por un chico recién que se ha suscrito. Y pues, que vos mandó un mensaje súper bonito. Si me estás viendo, pues, por favor, no me escribas más cosas que me desaniman algunas veces. Pero yo lo recibo con mucho amor, con mucho cariño. Y pues, algo me sé de la chibola loca. Creo que me hiciste. No me importa. Me respala. Pero muchas gracias por suscribirte. Espero que les haya gustado este video. Y suscríbanse. Pongan manitos arriba. Comenten con los videos que me faltan. Y claro que sí, les voy a traer 30 cosas sobre mí. Aunque soy alérgica al manito. Y claro que sí, les voy a traer 30 cosas sobre mí. Y claro que sí, les voy a traer 30 cosas sobre mí. Y claro que sí, les voy a traer 30 cosas sobre mí.